Bueno, cualquiera se le sale acá a la pendejada, compadre, yo no lo he visto. ¿Qué le parece si va a chatear más ahora, eh? ¿Sí? Va para allá, va. ¿A ti te gusta, eh, qué pareces? Ahí ya se ve, se me nota, eh. Aquí usted y allá. Se muere de amor. Ah, pues vamos arriba, entonces. Me voy mañana y después, pasado, me muero de amor. ¿Verdad que sí? Allá va. La bachata tremenda. Hoy quiero decirte, amor, algo que duele en el alma, sé que tú vas a llorar, cuando escuches estas palabras. Me duele en el corazón, decirte a mi dulce amada, que ya se acerca a la hora, amor, yo me voy mañana. Cuando llegue, te prometo, seguido a ti llamaré, te diré que nunca, nunca, de ti yo me olvidaré. Cuando vuelva, cuando vuelva de regreso, amor, yo te buscaré. Me voy, me voy, llevo en el alma, dolor. Adiós, 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 pero el huevo, me amo. Sé que fueron tan bonitos los momentos que pasamos Me matará la tristeza cuando recuerde tus manos Ahora con mucha pena voy a besarte otra vez Esta noche es para ti, mi vida a fin la daré Porque no sé si mañana a ti yo te puedo ver Me voy, me voy, ya voy en el alma, te lo hago por la mañana Adiós, adiós, por la mañana te voy Adiós, adiós, pero yo vuelvo, mi amor Doctor Peralta Me duele mi barriga Uy, yo soy varón No sé qué será de mí Ahora en este momento Ya yo me tengo que ir Y algo grande adentro siento Llorando me voy de aquí Y llorando llegaré Porque no sé si mis ojos te ven por última vez Pero si Dios lo permite Temprano yo volveré Otra vez Otra vez Me voy, me voy, llevo en el alma, te lo hago Adiós, adiós, por la mañana me voy Adiós, 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 te voy un alma, te lo hago Adiós, 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 ad Gracias.